David, Elí y Luina Costa en Venezuela ¿Cómo voy a olvidarte? Si eres lo que he deseado No quisiera perderte Hoy que ya te he encontrado No quisiera perderte Hoy que ya te he encontrado Porque el amor nunca es interesado Ni es una noche de una loca pasión Por el amor nuestros hijos llegaron Y así sentir más feliz nuestra unión Quiéreme siempre mi amor Lo que detiene los dos Tú eres la miel de la flor Tú eres del frío el calor Tú eres la miel de la flor Tú eres del frío el calor Por amor se perdona una ofensa Por amor tú resistes la pena Por amor todo lo malo se deja ahí Quiéreme siempre mi amor Lo que detiene los dos Tú eres la miel de la flor Tú eres del frío el calor Tú eres la miel de la flor Tú eres del frío el calor María Calista Mateus María Calista Mateus Y Virgilio Saavedra Todos quieren Así de sus días pasa Y urlando el coro Amigos de verdad Cuando te vayas lejos Siempre de recordarte Si te llevo aquí dentro No puedo olvidarte Si te llevo aquí dentro Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte Dios el amor Lo dejo en todas partes En tu sonrisa En el aire en la flor En el azul Infinito en los mares En el aliento En tu sonrisa En tu sonrisa Todos vivimos a veces Situaciones complicadas Pero por favor comprende Que la meta es superarlas Por amor se perdona una ofensa Por amor tú resistes la pena Por amor todo lo malo se deja Y quiéreme siempre mi amor Lo que de ti es de los dos Tú eres la piel de la flor Tú eres el frío y el calor Tú eres la piel de la flor Lo que de ti es de los dos Tú eres la piel de la flor Clara Barrera y John Rubio Que amor tan lindo Hoy te tengo que olvidar Porque todo lo que me hiciste ayer Nunca tendrá perdón Hoy cansado de tanto esperar Que cambies tu forma de actuar Solo quedan promesas Yo nunca pude cambiarte con cariño Y te mimaba y te cuidaba Ni aquel niño Indefenso sin su mamá Tú que crees que el camino que has escogido Ha sido el mejor Y a toditos tus amigos De mi les hablas mal Pero yo tengo tantas ganas de vivir Y aunque me haga mucha falta Aguantaré Hasta curar mis heridas Eres la vida que nunca pensé vivir Me demuestras tantas cosas Pero al fin Tu mundo es una mentira Te olvidaré Te olvidaré Lo prometo ante Dios Te olvidaré Adiós falso amor Te olvidaré Lo prometo ante Dios Te olvidaré Adiós falso amor Rafael Rangel Omar Enrique Torres Y Quique Ramírez Gracias por apoyarnos Para los amigos Guillermo Menrique Edwin Montiel Y Alex Iguarán En Maicao Bien Si crees que el que perdí fui yo Leyendo en aquel falso amor Pues eso me da igual Bien Yo no vivo del que dirán Y si algún día me ven llorar Es de rabia Es de rabia y tristeza No No me arrepiento de haberte querido Y perder para aprender siempre es sabido Oye bien no esperes Sé 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 Que si algún día te encuentro en mi camino Hago como si no te hubiera conocido Y será por mi bien Amigos Y amigas Y amigas me preguntan Y amigas me preguntan hoy por ti Y tristemente les digo que se acabó Aquel amor Aquel amor tan bonito Su amor Te olvida Y amigas me preguntan Porque tienes que decir que yo, fui quien arruinó tu vida amor Para que tantas mentiras, siempre te entregué mi vida amor Y tú solo me diste el dolor Así es la vida, quiere multiplicar tu falta Que siento que yo te fallé Al buscar esta pesa me mata, tú sabes que nunca lo haré Ahora vienes tú, a decir que fui yo, quien tuvo la culpa Qué débil fue tu amor, que cambiaste pasión, sin razón alguna Si te di lo mejor, te entregué mi pasión, que alcance la luna Que tiene tu corazón, que hace sentir dolor, aquí en la ternura Es muy triste, seguir sufriendo, fue culpa tuya Solo hiciste de mi camino, un laberinto Es muy triste, te andé diciendo, que tú eres buena Solo pido, que en tu camino, no haya tinieblas Adiós amor de mi vida, adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida, adiós amor de mi alma Daniel Felipe Velázquez, la esperanza de mi papá Yo vivía para darte amor, y soñaba con ser tu ilusión Porque me dejaste heridas, que difícil olvidar tu amor Fue tan lindo sentir tu calor Solo fingirías, y puedes decir lo que quieras Que el mundo sabe que te amé Y que seguirá mis huellas ¿Quién te volverá a querer? Solo le pido a Dios, que encuentres el amor En tus aventuras No vayas a sufrir, porque lo que viví, fueron amalduras Es duro para mí, saber que estás allí, en brazos de otro Deseo que seas feliz, que sientas el amor, porque yo te adoro Es muy triste, seguir sufriendo, por culpa tuya Solo hiciste de mi camino, un laberinto Eres muy triste, y andé diciendo, que tú eres buena Solo pido, que en tu camino, vaya tinieblas Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Ni un loco te buscó por las calles Por donde siempre pasabas tú Te buscó por aquellos lugares Donde yo te esperaba y me esperabas tú A donde tú te has ido mi amor ¿Por qué te tuve yo que perder? ¿Por qué? Hoy quiero enmendar mi error por Dios Prometo no fallarte otra vez Tú eres lo que más quiero por Dios Mis brazos te llaman otra vez Contigo son mis sueños de amor Ven, quédate Devuélveme la vida, oh mi amor De tus besos y caricias me alimento yo Devuélveme la vida, oh mi amor De tus besos y caricias me alimento yo Donde tú estés Escúchame Al libro, hilo de Turbo San Juan Marela Zairep y Silena Rosana Las consentidas Las consentidas Muy triste Miro como se abrazan A diario Las parejas de amor Las parejas de amor Recuerdo Cuando yo te besaba Como tú me abrazabas Era nuestro el amor A donde tú te has ido mi amor Que te tuve yo que perder ¿Por qué? Hoy quiero enmendar mi error por Dios Cómo me tomo fallarte otra vez Mujer A donde yo te he ido a buscar Nadie me da respuesta de ti Así os espero a tu regresar Vuelve otra vez Devuélveme la vida, oh mi amor De tus besos y caricias me alimento yo Devuélveme la vida, oh mi amor De tus besos y caricias me alimento yo Donde tú estés Escúchame Devuélveme la vida, oh mi amor De tus besos y caricias me alimento yo Devuélveme la vida, oh por Dios De tus besos y caricias me alimento yo Donde tú estés Donde tú estés Escúchame Se marchó muy lejos de aquí Ni siquiera me dijo adiós Le pedí una oportunidad Para dialogar No quiso escuchar Se llevó lo mejor de mí Mis anhelos y esa ilusión De llegar con ella hasta el fin Y así conseguir de Dios la bendición Sé que no encontraré en mi camino Ninguna como tú Amores a montones de nido Pero ninguna como tú Recuerdo tu dulce voz Implorando por favor No vuelvas a hacerme daño Porque no soporto Un desprecio más Nunca pensé que este adiós Pudiera ser realidad Y hoy lejos de mí De sido y de sentimiento Me pongo a llorar Porque como tú Nunca encontraré Alguien como tú Y es que como tú Nunca encontraré Alguien como tú Y mientras viva Te seguiré esperando Mi amor Ay Ay mi vida Mira como me tienes Que bonito seré empezar Revivir nuestro gran amor De mi parte doy lo mejor Para así evitar Otra separación Es muy triste vivir así Tuve todo al tenerte a ti Si en la noche Si en la noche se oye mi voz Es buscando que Escuches mi canción Si alguien me pregunta Si me amas Sé que responderás Que hace mucho tiempo Me olvidaste Y sé que mentirás Se me rompe el corazón Con solo escuchar Con solo escuchar tu voz Deseo tenerte en mis brazos Llenarte toda De este gran amor En este tiempo aprendí Que no se puede ignorar Aquella persona que se ama Porque más tarde Nos toca llorar Porque como tú Nunca encontraré Alguien como tú Y es que como tú Nunca encontraré Alguien como tú Porque como tú Porque como tú Nunca encontraré Alguien como tú Y es que como tú, nunca encontraré alguien como tú Porque como tú, nunca encontraré alguien como tú Y es que como tú, nunca encontraré alguien como tú Pienso tanto en ella, no sé qué me pasa Estoy confundido, no creo que pueda olvidarla Tal vez me va a ser muy difícil tenerte a mi lado otra vez Pero no va a ser imposible, sé que lo puedes comprender Que por ti daría mi vida, pero tú no lo quieres entender Solo dices que quieres ser mi amiga, que del pasado no quieres saber Pero el tiempo no va a impedirlo, tu corazón decide también Dices que vas a olvidarte, presiento que me vas a querer Yo no creo ni puedo pensar, que tú me vayas a olvidar Yo no creo ni puedo pensar, que tú me vayas a olvidar Pensamiento, sácamela por Dios con tormento No puedo vivir yo, no te engañes junto a tu corazón Pide ayuda, pidele ayuda a Dios Yo no creo ni puedo pensar, que tú me vayas a olvidar Yo no creo ni puedo pensar, que tú me vayas a olvidar Siento que muero de dolor Sergio David y Wendy Joana Cárdenas Los hijos con esperanza Julio Medina, Javier Ávila y Orlando Alcorro Los amigos de verdad, de verdad Tus ojos bellos y aquella mirada tierna Cuanto me amabas, di que si no mientas A veces me siento sin fuerzas, quisiera olvidar todo aquello Pero no dejo de pensarte Porque te llevo aquí muy dentro Luché mucho para olvidarte Pero la verdad es que no puedo Tengo mucho amor para darte Vuelve por favor, te lo ruego Mis amigos preguntan por ti Que mi novia, que mi novia pa' donde se fue Solo dicen que será de mi Si no vuelves voy a enloquecer Yo no creo ni puedo pensar, que tú me vayas a olvidar Yo no creo ni puedo pensar, que tú me vayas a olvidar Pensamiento, sacamela por Dios con tormento No puedo vivir, yo no te engañes Junto a tu corazón, pide ayuda Pidele ayuda a Dios Yo no creo ni puedo pensar, que tú me vayas a olvidar Yo no creo ni puedo pensar, que tú me vayas a olvidar Pensamiento, sacamela por Dios con tormento No puedo vivir, yo no te engañes Junto a tu corazón, pide ayuda Pidele ayuda a Dios Yo no creo ni puedo pensar, que tú me vayas a olvidar Yo no creo ni puedo pensar, que tú me vayas a olvidar Pienso tanto en ella Giovanni y Luis Ernesto Rosso Hermanos que se quieren Como no aceptan que es tan grande el amor Que turba la razón y nubla el corazón Dicen que me engañas y sé que es verdad Y no quiero aceptar, porque el miedo me da Y es que eres tan indispensable Como el agua a una flor Pero sé que tu amor es puraz Y aunque intento no puedo lograr Sacarte de mí Soy tan solo un pobre soñador Que en tu camino un día se cruzó Yo hoy sufrí por ti Una y otra vez veo tus errores Y no soy capaz de alejarme y ver Que tú no eres buena y que me haces mal Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Pasa el tiempo y más te amo Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Pasa el tiempo y más te amo Más te amo Iván Andrés Calderón Escucha tu creador Manuelita y Sebastián Mejía Los amores de Rafa Espejismo cruel el que me hiciste ver Que hasta que renacé al encontrarte a ti Fuiste una visión y en tu trampa caí Y todo se espumó y aún no logró entender Cómo hiciste para fingirme Hasta hacerme sentir Que me amabas con loca pasión Que era mío, tan mío, tu amor Solo fui uno más No te juzgo por tu condición Pero si por jugar con mi amor No tienes perdón Una y otra vez veo tus errores Y no soy capaz de alejarme Y ver que tú no eres buena Y que me haces mal De alejarme y ver Que tú no eres buena Y que me haces mal Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Pasa el tiempo y más te amo Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Pasa el tiempo y más te amo Me haces tanto, tanto daño Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Pasa el tiempo y más te amo Me haces tanto, tanto daño Sentimiento Juan Camilo Sosa ¿Cómo te quiere, papá? ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo si me sale del alma? ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo si me sale del alma? ¿Qué hago? No puedo negarlo Si mi vida no es vida Si no estás a mi lado Me siento solo Me siento solo Me siento solo No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo Quiéreme, quiéreme, hasta el final de mis días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siento, amor Lo mucho que por ti siento Quiéreme, quiéreme, como te estoy queriendo Ámame, ámame, como te estoy amando Como te estoy amando Para la linda Diana Mora El orgullo de Gerardo y Sonia Fernando Bosco en la capital Y Luis Fernando Gutiérrez en Ibagué No rugió el tormento, fui de aquel desamor Descataste mi vida sin pena y sin temor Fuiste muy fuerte, hoy todo es alegría Nafaje en tormenta, fui de aquel desamor Rescataste mi vida sin pena y sin temor Fuiste muy fuerte, hoy todo es alegría Llegaste a mi vida llenando Mi soledad y mi silencio Con tus locuras de niña Con tu sonrisa y tus besos Con tu sonrisa y tus besos No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo Quiéreme, quiéreme, hasta el final de tus días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siente amor Quiéreme, quiéreme, hasta el final de tus días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siente amor Lo mucho que por ti siente Quéreme, quiéreme, quiéreme, como te estoy queriendo Amame, amame, como te estoy amando Quéreme, quiéreme, quiéreme, como te estoy queriendo Amame, amame, como te estoy amando Quéreme, quiéreme, como te estoy queriendo Sentimiento Sentimiento Por tantas cosas que pasan Por tantas cosas que no compartimos los dos Por tanta indiferencia Voy a tener que olvidarte Por tantas cosas que pasan Por tantas cosas que no compartimos los dos Por tanta indiferencia Voy a tener que olvidarte Porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero bastante Voy a tener que irme de aquí Te juro que no quisiera Pero así no podemos seguir Tú dices que soy culpable Yo digo que la culpable eres tú No nos ponemos de acuerdo Y siempre vivimos sufriendo Hoy con el alma llorando Y con inmensa tristeza Quiero expresar lo que siento Lo digo con toda franqueza Voy a tener que olvidarte Aunque te quiera bastante Voy a tener que olvidarte 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 Voy a tener que olvidarte Aunque te quiera bastante Voy a tener que olvidarte 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 Mónica Lizeth Ferreira Para siempre mi corazón Ana María y Juliana Ruda Los amores de Mauro Mónica Lizeth Ferreira Reo de Núñez Adelante Amigo Por tantas cosas que hieren Tantas mentiras Que nos decimos tú y yo Por todo lo que ha pasado Voy a tener que olvidarte Por tantas cosas que hieren Tantas mentiras Que nos decimos tú y yo Por todo lo que ha pasado Por todo lo que ha pasado Voy a tener que olvidarte Porque eres muy inconstante Buscaré un refugio lejos de ti Aunque me mate esta pena A tu lado No puedo seguir Ya no busquemos culpables Sabemos que todo aquí Sabemos que todo aquí se acabó Esto no tiene remedio Nos queda tan solo el adiós Hoy controlando mi llanto Y escondiendo mi tristeza Hoy con dolor en el alma Me marcho Me marcho Me marcho Me marcho Voy a tener que olvidarte Aunque te quiera bastante Voy a tener que olvidarte 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 Voy a tener que olvidarte Aunque te quiera bastante Voy a tener que olvidarte 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 Voy a tener que olvidarte Voy a tener que olvidarte Silvia Juliana Mesa La consentida Está bien Sabía que un día iba a pasar No pensé Que tan pronto llegara el final Tu partida Ha dejado mi alma en pedazos Que hasta siento Que no podré seguir sin ti Puedes irte muy lejos Pero en mi vivirás Puedes volar muy alto Un día regresarás Puedes venir llorando Yo te consolaré Ven mañana si quieres Aquí te esperaré Porque te juro que yo no sé ¿Qué pasará si tú? No vuelves No regresas A mi vida Me matará el dolor Lo sé Si no decides regresar No tardes Vuelve pronto Para amarte Ven 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 que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida Ven que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida Ya no hay vida Freddy Núñez Freddy Núñez ¡Adelante amigo! Freddy Núñez ¡Adelante amigo! Y el temor De nunca volverme a enamorar Sufro tanto Al sentir que tan lejos te encuentras Y en las noches Y en las noches Solo lloro porque no estás Como anhelo tenerte Que hasta tiemblo al pensar Que linda sería mi suerte Si decides regresar Y mis noches Y mis noches contigo Nunca tendrán final Pero si no regresas Yo no sé que será Viviré para cumplir Esta condena que me das Tu depresión Me castiga Y hasta me hace llorar Solo Dios me puede salvar De lo contrario moriré Si te encuentro en la otra vida Mucho más te amaré Ven que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida Ven que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida Como aquel que llora Como aquel que sufre Sus penas Sus penas Como aquel que grita Y aunque alguien lo escucha No llega Como el desahuciado Que tan solo espera Que llegue la muerte Como aquel que cuenta Todo lo que sufre Y nadie lo consuela Y así estoy Y así estoy yo Porque no Porque no Te tengo Sufriendo estoy Porque no Te tengo No puedo estar sin ti No puedo ya seguir Sin tu amor Sin tus besos Quiero volver Quiero volver A sentir Tu aroma Tu piel De mujer Quiero volver A tener Tus besos Hasta enloquecer Y así estoy Y así estoy yo Porque no Te tengo Sufriendo estoy Porque no Te tengo No te tengo Amor Juan Lucía Mancera Y Eini Alvarado Con cariño Raúl Lozano Raúl Lozano En el Valle Ana María Y Natalí Pavas Los amores Señor Solo en mi silencio Suelo recordarte Siempre a cada instante Miro tu retrato Y más me confundo Solo puedo amarte No sería el mismo Si ya no te tengo Si ya no me quieres Seguiré rodando Triste por las calles Sin quien me consuele Y así estoy yo Porque no Te tengo Sufriendo estoy Porque no Te tengo Quiero estar Quiero estar junto a ti Para así compartir Cada segundo de tu vida Quiero volver a sentir Tu aroma Tu piel de mujer Quiero volver a tener Quiero volver a tener Tus besos Hasta enloquecer Hay así Así estoy yo Porque no Porque no Porque no Te tengo Sufriendo estoy Porque no Te tengo No te tengo No te tengo No te tengo Mi vida Cambio De tu amor Que triste es Vivir tan solo señor No te tengo No te tengo No te tengo No te tengo Es tan grande Es tan grande Mi tristeza Hoy no se que hacer El amanecer Ya no es como ayer Juntos desafiando el mundo No había temor Y hoy busco Y no encuentro La forma La forma De verte No tengo La fuerza No olvido Es amor Sé que soy cobarde Pero no lo niego Porque sin tus besos No puedo vivir No he tenido suerte En el amor Porque cuando Más seguro Estoy Algo se cruza Y curva Mis sueños Y quedo Solo otra vez Porque Si el mundo Es tan grande ¿Por qué? Porque Tiene que Pasarme A mí Ya estoy Cansado De querer Tanto Y De recibir Dolor Siento Que muero Por vela Por su amor Me está matando Esta pena Siento Que muero Por vela Por su amor Me está matando Esta pena Iván Andrés Calderón Escucha Escucha Curador Por su amor Amor, quiero oír tu voz, quiero escuchar de tus labios, te quiero Siempre junto a ti, quise caminar, quise dar ejemplo al mundo, de un amor de verdad Y hoy todo termina, porque me castigas señor, como una mentira, acaba este amor Lo que te hayan dicho, no es cierto, lo burro entre Dios, siempre he sido necio y loco por tu amor Sé que otra vida vas a comenzar, con el tiempo sé que me olvidarás Dirás adiós a tantas promesas, que juraste en olvidar Yo seguiré mi camino sin ti, aunque de pronto me mate el dolor Me queda solo el bello recuerdo, que fui tu primer amor Siento que muero por verla, por su amor, me está matando esta pena Siento que muero por verla, por su amor, me está matando esta pena Siento que muero por verla, por su amor, me está matando esta pena Siento que se va mi vida, que se va mi vida cuando pienso en ti Me siento morir el alma por tu amor Ahora que me encuentro lejos, y que la distancia me aparta de ti A veces tengo momentos que deseo morir A veces pienso que ya no me quieres, también sospecho muchas cosas de ti Cogo el teléfono y trato de hablarte, tu no contestas y me siento morir Cogo el teléfono y trato de hablarte, tu no contestas y me siento morir Siento que cuando te llamo, mandas a tu hermana que vaya a contestar Que tal vez me diga, que andas ocupada y que no puedes pasar Dime, por qué me rechazas, si te he demostrado, que tu eres mi amor Siento, lastima perderte, porque ningún hombre te quiere como yo No quiero perderte, no quiero perderte No quiero perderte, no quiero perderte No quiero olvidarte, mira mi amor No quiero perderte, no quiero perderte No quiero perderte, no quiero perderte, no quiero perderte Juan de Dios y yo conmigo, en Marinas Raúl Lozano, en Cala Y no trates de ofenderte Porque llegué a desconfiarme en ti De quien de la soledad me obliga a hacerlo así Crees que yo siento perderte Cuando más quiero saber de ti Y si te vas de mi vida, ¿para qué vivir? Ahora si entiendes por qué te reclamo Y el motivo por qué me siento mal Que coincidencia cada vez que te llamo Tú no contestas, me dicen que no estás Qué coincidencia cada vez que te llamo Tú no contestas, me dicen que no estás Lo siento que cuando te llamo Mandas a tu hermana que vaya a contestar Para ti tal vez me digan Que andas ocupada y que no puedes pasar Sí, porque me rechazas Si te he demostrado que tú eres mi amor Sí, te lastima perderte Porque ningún hombre te quiere como yo No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte, mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte, mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final Yadna Paola Palmera y Alexandrit López en Venezuela No me preguntes por qué estoy sufriendo, no me preguntes por qué estoy llorando ¿Acaso no ves que se pasan los años, tu amor me hace daño y no crece en mí? ¿Acaso no entiendes que yo no duermo pensando solo en ti y al hablarte me tiembla la voz? ¿Acaso tú no entiendes que yo no duermo pensando solo en ti y al hablarte me tiembla la voz? Mátame, mátame con tu adiós y ayúdame a vivir por siempre por amor Mátame, mátame con tu adiós y ayúdame a vivir por siempre por amor Mátame tú que puedes hacerlo con solo mirarme Mátame, mátame con tu adiós y ayúdame a vivir por siempre por amor Mátame, mátame con tu adiós y ayúdame a vivir por siempre por amor Mátame, mátame con tu adiós Juan de Dios, Johnny y Frankie Murkir en Barimas Mariana y Ciarapatricia Calderón, qué el del mundo Carolina Rosa Torres, la hija de Jackson Ya he decidido confesarte ahora este secreto que tenía guardado Guardado en mi pecho y no lo había contado pues tú quién es novio y quién sabrá soy yo Si acaso te preguntan por mí jamás le cuentes nada de mi amor Que el secreto quede entre los dos en mí no morirá la pasión Pregúntale a la autora por mí cada vez que te haga falta mi amor Mátame, mátame con tu adiós, ayúdame a vivir por siempre por amor Mátame, mátame con tu adiós, ayúdame a vivir por siempre por amor Mátame tú que puedes hacerlo con solo mirarme Mátame, mátame con tu adiós, ayúdame a vivir por siempre por amor Con aprecio para Pedro Muriel Si un día en el horizonte ves la aurora cubierta de esperanza en el camino Déjate encontrar que tal vez sea yo buscando la ilusión cerca de ti Si un día en tu soñar miraste el cielo azul y te traiga recuerdos de mi vida De este gran amor que siento por ti que por el destino no pudo ser Yo, que te amo con locura y no encontré ni una esperanza De robarme en un beso algún instante de tu vida No pude conquistarte, no pude encontrar en tu alma el amor Que no puedes mirarme como se mira quien se ama Que debo resignarme y separarme de tu mundo Que debo ser valiente y en silencio darle a tu alma el adiós Y si no eres tú, a quien voy a llamar Si no eres mi luz, mi felicidad Si eres mi suspiro, eres mi aliento, eres mi vida, mi única verdad Y si no eres tú, a quien voy a llamar Si no eres mi luz, mi felicidad Manuelita Muñoz, linda Joan y Dayan a ti, en mi de ti Si un viento amanecer o alguna lluvia Te inunda con mi llanto el pensamiento Ruega al cielo azul de que no sea yo Muriendo por estar lejos de ti Si alguna madrugada entre los sueños tú Sientes mi voz entrar por la ventana Es que yo estaré pensando tanto en ti Que desde la distancia te amaré Yo Que siempre me inventaba alguna historia en tus amores No pude ser el dueño de esos sueños que buscaba Que no estaré en tu vida, no estaré en tus ilusiones Ni en tu amor Que no puedes mirarme como se mira a quien se ama Que ya tal vez hay alguien que sea dueño de tus besos Que yo debo marcharme y en silencio darle a tu alma El adiós Y si no eres tú A quien voy a amar Si no eres mi luz Mi felicidad Si eres el suspiro, eres mi aliento, eres mi vida, mi única verdad Y si no eres tú A quien voy a amar Si no eres mi luz Mi felicidad Y si no eres tú A quien voy a amar A veces pensamos que si damos todo A ese ser que quieres Él seguramente Te corresponde igual Yo quiero Decir lo que a mí me ha pasado Entregué mi vida Al ser que creía Apreciaba ese amor A esa mujer que le entregaba Sin medida Mi amor Y ella me pagaba Con mentiras Sabiendo que yo la amaba Sin pensar Y no quiero más nunca verte En mi vida Solo Dios sabe lo mucho Que te quería Pero tú misma acabaste Ese amor Y no vuelvas Y no vuelvas a mirarme Nunca más Porque tu alma Llevas Mucha maldad Y no vuelvas A mirarme Nunca más Porque tu alma Llevas Mucha maldad Porque ya yo no te creo No te creo Es mentiras Y todo ese amor Inmenso Que te daba No te olvidas Y no vuelvas A mirarme Nunca más Porque tu alma Llevas Mucha maldad Y no vuelvas A mirarme Nunca más Porque tu alma Llevas Mucha maldad Eimi Alvarado Como te quiere Manolo Bellín Y Cristian Los hijos de Cuchito Yo pienso Porque tiene que sufrir tanto Aquella persona Que logra que otra Viva su vida feliz Por eso Yo quiero Que tengas presente Que Dios nunca Olvida Y siempre Castiga Todo aquel Que hace mal Porque yo aquí Nunca te daba Mala vida Al contrario Fuiste siempre Mi consentida Y es por eso Que me duele De verdad Y no quiero Y no quiero No te creo No te creo No te creo No te creo No es mentira Y todo ese amor inmenso Que te daba Hoy lo olvidas Y no vuelvas A mirarme Nunca más Porque en tu alma Llevas Mucha maldad Y no vuelvas A mirarme Nunca más Porque en tu alma Llevas Mucha maldad Y no vuelvas A mirarme Nunca más Porque en tu alma Llevas Y no vuelvas Llevas